Ay, esta frutillita bebé, la quiero poner ahí Chiquita ¿Vos viste lo que es la frutilla? Es perfecta ¡Qué perfección! De frutilla Ay, qué rico, es la combinación perfecta De leche y frutillas ¿Y crema? Qué tortura Ayúdame a cortar un par de frutillitas así De estas te encargabas vos, Belú Impulpame que te ha ido Mira, te ves una foto con esto Que me encanta ¡Epa! Hola ciudad, yo soy feliz Voy de... Tengo los pies durmiendo Hola a todos, yo soy Belu Lucio Sí, yo soy Elie Lucio Y este es el video de la semana número... No, no estamos de la semana de embarazo No, no, mi amor El video número 4 Este es el cuarto video que estamos haciendo de La Lucio y la Feature Me comí una frutilla A ver ¿Estoy bien? Tiene un pie ¿Aún se ve algo? Sí Ah, sí Ahí, anda a lavarte las manos, sucia Es tu camisa Bueno, estuve leyendo sus comentarios del video número 3 De las zanahorias, mi amor Dije, estas las voy a pensar yo Porque las de las zanahorias las saben las de vos Y las de las frutillas las voy a pensar yo Hoy vamos a hacer 4 recetas con frutillas Estamos trabajando 4 recetas con frutillas Rapidas, simples, ricas y no me pidas likes Porque no son likes, son ricas Lo como Ay, rico, like, 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 estas son ricas Tienen azúcar, tienen dulce de leche y tienen crema Vamos con la receta número 1 Lejos uno de mis postres preferidos Este postre yo lo comía en la zaranda La zaranda era un restaurante que existía en Villurquiza, ahora no existe más Se llamaba postre zaranda Que se yo, como se llamaba Esto se hace de la siguiente manera Para este postre vas a necesitar Dos discos de merengue que lo podes comprar en cualquier confitería En cualquier panadería Igual si no podes reemplazarlo con el merengue Lo haces en un copón Agarramos así Una buena cucharada de dulce de leche Merengue con dulce de leche No hay combinación más perfecta que esta ¿Qué opina la tía? Mira, ¿qué opina? Malo Ay, le da la hermosa Dulcero como la madre Después de dulce de leche le ponés una buena cucharada de crema Crema batida de crema chantilly Bastante azúcar La bate bien los dientes después, mi amor Azuquitas Y le ponés una buena de frutillitas, mi amor A las frutillas las podés embeber un poquito en el jugo de naranja No, acá no las embebas, es mi receta En mi receta no las embebemos, ¿sabés? Y acá vamos con el segundo merengue No pongas el merengue y después hagas todo Hacelo con el merengue en la mano porque No vas a aplastar todo Es un velutil Esta es mi receta Salud, mi amor Ay, tiene frío Tía, ¿no se te hace agua la boca? Sí Acá apoyamos el segundo merengue Y vamos con las frutillas Yo vine acá al pedo La semana pasada estuve yo mirando al pedo Y ahora estás vos Veinte años antes Ocupo todo, ¿eh? Eh, sentí seguido en tu canal Gracias Mira qué lindo que es esto A vos Ven en un primer plano Mira lo que hice esa torta Torta merengue Torta la zaranda ¿Eh? Mira esa torta la zaranda Fácil, rica y rápida Vamos con la receta número dos La receta número dos Te compras un pionono, el pionono lo compras en el día, en el supermercado más barato que tiene. O en alguna panadería. O en alguna panadería o si querés lo hacés vos. Esto lo usás, esto es papel manteca. Ey, sí, lo podés usar para, viste, cuando vas al baño, entonces... ¡Correcto! Tenés un papel. Vamos a usar duranos en lata, frutilla, crema y merenguito. Primero el pionono, con los duranos en lata, como son en almíbar, le echás un poquito del almíbar que te viene de la lata. Embebeme el pionono. Te estoy embebiendo el pionono. Mojame bien el pionono. Podés usar duranos light, así compensás la receta. No me jodas, ya dijiste que no era light, ya está. Ahora le ponés crema Leanti. Siempre recomiendo poner más que nada en el centro y no tanto en los bordes porque si no se sale para afuera. El tiempo pasa. Ahora después le vas a poner, obviamente, las frutillas en el centro, viste. ¿Por qué en el centro? No, no sé, vos dijiste. No, no, no. Las frutillas distribuílas bien. Ah, ¿las distribuyo bien? Claro, sí, sí. Le podés poner el kiwi. Pasa que ahora el kiwi te rompe en el orto. Está como 200 mangos al kilo, así que no le pongas kiwi. Durano, de la grata de durano en almíbar. Hermoso. Podés usar también durano de la verdulería. En almíbar. Es mi receta, Emilia. Y yo no sé ustedes, pero en mi receta siempre tiene que haber algo crocante. Azúcar. La negra tiene el tumbao, tiene el tumbao, tiene el tumbao. Nunca el camino, nunca el camino, nunca el camino, nunca el camino. La negra tiene el tumbao, tiene el tumbao. Estoy a punto de sacarte de esta deformata. No, no. Se supone que vos sos la seria. Toma, Bauti. Ay, le encanta el merengue. Toma. ¿Vos te gusta el merengue? Te peleaste con un... ¡Pibe! Agarra el merengue. No te peleaste mucho. Si te peleaste deberías haber así el merengue. No, no, pero... ¡Para! ¡Lluvia de merengueros! Y si te peleaste, sí. Mi intención es que queden pedazos grandes. No te pelees con nadie. Sí, con una leve discusión. Eso. En la misma panadería. Donde compraste los discos de merengue. O en el supermercado. Y ahora viene la parte interesante. A ver. Que es la de enrollar. Bebu, enrollarme el pie al nana. Uy, se rompió una bolita. De acá del arbolito. ¿Se rompió? ¿Era de la tía Eggie? ¡No pises! ¿Quién rompió la bolita? Estoy descalza. Estoy con mis botas Valdés. ¿Cuál estoy? De esta. De esta. Transparentes. Dos horas después. Ahí. Debe haber una técnica para envolverlo. Mejor. Estoy segura. Si la tenés, me la pones abajo. ¿Lo puedo pasar acá? No, ya lo paso. Mi receta. A la una, a las dos. Y ahora con un movimiento suave. Bebé. Como me mata tu pionano suave. Es el perfume de la piel. Crema. Con la crema batidita que te sobró, le tirás arriba, ¿entendés? Queda un pionono espectacular. Con cremita batida, arriba. El toque final, chocolate blanco. Oh, es riquísimo. Si querés tapar un poco las imperfecciones, vengues. Tipo de decoración, si te sobraron como a mí. Aprovechá la crema y se lo pegás a la crema. Se lo podés pegar a la crema. Es mi receta. Esto lo podés poner al freezer un toque, así te queda todo como más compacto. Y yo pondría para decorar estas dos tortillitas bebés. ¿Querés, Abus? No puedo. No tiene gluten, Abus. Sí, tiene pionono. Miren lo que es esto. Pionono de crema, chantilly, merengue, frutillas y arriba, chocolate blanco. Vamos con la receta número 3. Ay, qué boluda ir a la cena. Claro, como son las mías están distraídas. Porque son mucho mejores las de frutilla que las de zanahoria. Abus, ¿cuáles son mejores por ahora? Las de frutilla. ¡Vamos! 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 Que no podés comer ninguna. ¡Vamos! Con el gluten. Va a ser una copa súper sencilla, rápida y fácil. Es un ingrediente muy elaborado. Bueno, tenés gente en tu casa, no sabés qué hacer. Con frutillas, un postre súper rápido y fácil. Y simple. Yo le pongo las frutillas, Emilia, y vos ponele la crema. Esto es un piso nomás. Un piso de frutilla. Ah, uno, uno, uno. Sí. Crema. Un piso de crema. Un piso de arándanos. Un piso de arándanos. Che, qué rico eso. ¡Mario! Lo finalizamos con amaretis. Se me cayó un amaretis. ¿Qué es esto? ¿Y arriba? ¿Un toquecito de algo? ¿Le pones un cachito de crema así? ¡No! Es mi receta. El mío con crema. Y una frutillita. Ah, a mí está. Yo también le voy a poner lo mismo. ¿Tenés mucha gente en tu casa? Igual para que podés ir algo con estas fiestas. Sí. En vez de crema chantilly, hacelo con helado de crema. Bueno, sí. Obviamente. Escuchame. Salud, salud. Vamos a la receta número 4. Yo busqué cheesecake sin horno. Porque quiero que sea fácil y rápido. Sí. Acá hice el cheese que lo tengo que ahora mandar a la heladera. En realidad el freezer. Tiene queso, el duro, el Filadelfia o el Finlandia. Si le pones 200 gramos de queso Filadelfia, le pones 200 gramos de leche condensada. Y a todo eso lo mezclás para que se ponga más duro con gelatina sin sabor. ¿Cómo preparás la gelatina sin sabor? Emilia te lo va a explicar. No, se lo tirás así directamente. No lo tenés que... No, no. Hay que hidratar. Sí, porque si no se forman grumitos. Lo googleé. ¿Qué hacer para que el cheesecake, la crema del cheesecake te quede firme? Se le agrega gelatina sin sabor. ¿Cómo se hace? Se calienta agua, en el sobrecito está la indicación de cuántos gramos, cuánta agua. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Se insuelve, se integra con la crema y listo. Ahí van a ver que después cuando se lleva a la heladera queda bien. Sí. Bueno, nosotros ya hicimos eso. Pues si no era un garrón. Te voy a ir explicando todo eso en una paja. Trituramos galletitas. Galletitas, biscuits. Lo que tengas que te haya sobrado de algún cumpleaños o ahí. Esta crema que todavía no está refrigerada, que es la que acabamos de hacer. Ahora todo esto va a la heladera. Pero nosotros como este video de YouTube, que dura poco tiempo, ya se le damos el proceso, ¿entendés? Hacé de cuenta que si está en la heladera, le agregá la frutilla. La frutilla la podés procesar. Yo no la procesé. ¿Está bien? ¿La querés procesar? No, está bien, pero podés hacer también con mermelada de frutilla arriba. ¿Si no querés procesar la frutilla? Sí. Le agregás mermelada de frutilla. Que la podés hacer casera. Si no sos tan pajera como mi hermana, que me dijo que iba a hacer mermelada. Dejá, Emi. Yo me ocupo, Emilia. Yo me ocupo y hago una mermelada. ¿Para qué me vas a la mermelada si me la compro en el supermercado? Ahora mezclá la mermelada con la frutilla y ahí le tirás todo. Ah, mezclo la mermelada con la frutilla. Sí. Cinco minutos después. Ahí está bien. Trata de que las mermeladas estén a temperatura ambiente. No te cuentan por lo más. Hagamos de cuenta de que esto estuvo en el freezer, ¿sí? Acuérdense. Mirá, acá te quedó un cheesecake sin horno, mi amor. Qué hermoso. Qué bien, ¿eh? Che, estás cocinando cada vez mejor. Qué rico que está este queso. Qué bien. Le podés poner... Ah, me olvidé decirle que era limón. Ah, un poquito. Y ralladura de limón también te la puedo dar. Uy, te está llamando tu dorina. Hola, amor. Hola, baby. ¿Cómo estás, baby? Bien, ¿cómo vas? Bien. Bueno, ¿me pasaba un pelu? Ya te paso. Espero que les haya gustado el video de la semana. Ay, no, sigo pensando que es en embarazo esto. Ay, pero por favor, pero no un mal haces tan rápido, porque yo ya no tengo manos, no tengo tiempo, no tengo energía. Espero que les haya gustado el video de la frutilla. Este es el cuarto video de Lucio Simbao. ¡Que chau! Mira, empezamos haciendo la torta zaranda, que hoy lo dijo de merengue con crema, dulce de leche, poner el chocolate blanco, poner lo que quiera con frutilla. El segundo plato. Tío, no, no. Frutilla embebido en almíbar del Durazno, con crema, con chocolate blanco, orgánico. Increíble. Ay, qué rico. El tercero, tenés mucha gente en tu casa, es una boludez. Cortá frutilla, crema, podés hacer una crema moca que la enseñamos a hacer en el primer video. ¿En el primer video fue la de más? No, en el primer video fue el segundo. Le ponés frutos del bosque, los que encuentres, moras, arándanos, amaretti, y el toque de miga que me cagó el plato. Hermoso. El cuarto plato. Cheesecake sin horno. Fácil y rápido. Me encantó haber cocinar con vos. La verdad es que me gustaste los plazos espectaculares. Sí, no lo puedo creer. Muy buena la pormelada. Yo quiero que nos digan qué más quieren que hagamos. Ustedes nos piden y nosotros vieron que nos escuchamos. Suscribite a nuestro canal, dejarnos tu comentario, te vamos a estar leyendo, te vamos a estar respondiendo. Sí. Danos like al video, recomendarlo, compartilo, sé buena onda. Y bueno, espero que les haya gustado y que tengan unas muy felices fiestas. Feliz fin de año, nos vemos en el 2020. que vamos a ver acá, o sea, chau, hasta mañana, hasta pasado mañana o hoy, no sé. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. And a Happy New Year. ¡Vamos con el 23! El 20. Sí. This is Lucus y la... Kitchen. ¿Te puedo levantar a ver? No, 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 no. Dale. No quiero que me empieces el año y le decían a Emilia. ¡No jodamos!